Desde la Secretaría de Finanzas y Planeación, el maestro Ricardo Román Sánchez-Jau informa que si los viajeros internacionales que visitan Quintana Roo tienen dudas para realizar el pago del Visitax, el SAT Quintana Roo cuenta con un área de asistencia especial en dos idiomas, español e inglés, a través de las líneas 9982-23-6842, 9983-295745 y 9984-83-7659. También pueden escribir el correo electrónico contact.us-satq.qroo.gov.mx Disponibles de lunes a sábado de 8 a.m. a 4 p.m. El maestro Ricardo Román Sánchez-Jau recalcó que se ha puesto en marcha el cobro del uso y aprovechamiento de bienes de dominio público a todos los turistas extranjeros que ingresan al Estado, pues este pago de aprovechamiento permite mantener las riquezas naturales en óptimas condiciones para recibir a los viajeros. Es importante que los pagos se generen antes del viaje, durante o previo a la salida del Estado de Quintana Roo.